Seguimos descubriendo animales raros en el canal de Supercurioso. Hoy te traemos otros 10 animales que te dejarán con la boca abierta. Animales que por sus características y hábitos se salen de todo lo habitual en el mundo animal. 10 animales raros del mundo. Fascinantes y curiosos 4. 1. Aye-aye. Otro animal curioso endémico de Madagascar es el aye-aye. Se trata del único animal vivo de su género, familia e infraorden y no se conocen especies vivas próximas a este animal. Una de las curiosidades más llamativas del aye-aye es que tiene un huesudo y largo dedo que utiliza para dar pequeños golpes en la corteza de los árboles. Esto, junto con un excelente oído, le permite detectar cualquier variación de sonido que indique la presencia de su principal alimento, los insectos. 2. Narval. Muchos llaman al narval el unicornio del mar, no solo por su cuerno frontal, sino también por lo complicado que resulta avistarlos. Pero el denominado cuerno del narval no es un cuerno, sino un colmillo. Un colmillo que puede llegar a medir hasta 2 metros y pesar más de 10 kilos. Un colmillo que puede llegar a medir hasta 2 metros y pesar más de 10 kilos que solo está presente en los machos. La utilidad de este colmillo no está del todo clara, pero se cree que puede servir como arma para enfrentamientos entre narvales, como herramienta para medir la temperatura, movimiento, presión y salinidad del agua, e incluso para detectar posibles presas. 3. Ornitorrinco. En un listado de los animales más raros nunca puede faltar el ornitorrinco. Si bien es cierto que la popularidad de este animal ha hecho que muchas personas ya lo conozcan, eso no resta ni un ápice de misterio a este fascinante animal. ¿Por qué es tan curioso? En primer lugar porque se trata de una de las 5 especies de mamíferos que ponen huevos. Tampoco podemos obviar el hecho de que tenga pico de pato, patas de nutria y cola de castor. Por si esto fuera poco, también es uno de los pocos mamíferos que tienen veneno, el cual inyectan a través de un espolón situado en sus patas posteriores. Cuando se envió por primera vez un ejemplar al Museo Británico de Historia Natural, se creyó que era una broma muy bien elaborada. 4. Pez loro azul. Nadie puede negar que el pez loro es un pez vistoso y bonito, pero para estar en el listado de animales raros que hemos preparado, necesitas mucho más que unas escamas bonitas. Y es que el pez loro cuenta con algunas curiosidades muy interesantes. Para empezar, sus dientes se han fusionado para formar una especie de pico que les ayuda a arrancar su alimento de las rocas. También cuentan con dientes en la garganta, dientes que utiliza para triturar los trozos de roca que se mete en la boca, de los que extrae alimento y que poco después son expulsados creando arena nueva. Otra curiosidad adicional es que estos peces pueden segregar una burbuja mucosa. Meterse dentro y ocultar de esta manera su olor a los depredadores. 5. Pico zapato. Claramente, el pico zapato recibe el nombre por la curiosa forma de su pico. Se trata de un ave de gran tamaño cuya mirada podría recordarnos a la de un dinosaurio. Por desgracia, el pico zapato se encuentra en un estado vulnerable. La desaparición de sus hábitats está provocando que cada vez sea más difícil encontrarlos en estado salvaje. 6. Leucocloridium paradoxum. Llegamos al siguiente de nuestros animales raros con un caso especialmente sorprendente que podemos encontrar en Alemania y Noruega. El Leucocloridium paradoxum es un parásito que tiene la capacidad de introducirse dentro de un caracol para controlar su mente. A partir de este momento, el caracol cambia por completo sus hábitos y en vez de mantenerse en zonas oscuras y húmedas, controlado por el gusano se muestra visible al exterior con el fin de ser devorado por un pájaro, ya que dentro del ave el gusano pone huevos que salen al exterior por medio de las heces. 7. Okapi. El okapi es un escurridizo animal de la familia de los jiráfidos. Son muy difíciles de observar en libertad ya que se ocultan en la espesura de las selvas del Congo y rehuyen de cualquier contacto con los humanos. No se sabe a ciencia cierta cuántos especímenes quedan, pero se considera una especie amenazada por la constante pérdida de su ecosistema a manos del hombre. El okapi está considerado un fósil viviente, ya que mantiene un gran parecido con los primeros jiráfidos del mioceno y ha existido por un largo periodo de tiempo geológico. 8. Rana púrpura india. La rana púrpura india es una criatura especialmente curiosa, puesto que a pesar de vivir en las montañas occidentales de la India, disfruta de los suelos húmedos como ningún otro. De hecho, vive enterrado a más de 3 metros bajo la superficie y, a ser posible, cerca de las térmitas, que junto a los gusanos y las hormigas son su alimento básico. Presenta además un extraño aspecto hinchado, recubierto de una piel entre marrón y púrpura. Y se trata de un animal solitario, a excepción de su época de apareamiento claro. 9. Avelira. El avelira es una especie de ave paseriforme de la familia Menuridae, que alcanza el metro de longitud con un plumaje marrón y gris, alas redondeadas y patas tan largas como fuertes. Su nombre musical, sin embargo, no solo se explica por su cola con forma de lira, sino también porque se trata de un ave cantora magnífica capaz de imitar un enorme número de sonidos y que deja en un segundo plano a la capacidad imitativa del loro. Se han dado casos de aves lira que imitan sonidos de cámaras fotográficas, silbidos, alarmas, coches e incluso rifles láser de Star Wars. 10. Delfín del río Irawadi. La morfología del delfín del río Irawadi nos hace preguntarnos si realmente se trata de un delfín. Le falta el pico, la aleta dorsal es muy corta y las aletas son más amplias. Es normal, de hecho, durante un tiempo los biólogos no se pusieron de acuerdo sobre si se trataba de una familia propia o si pertenecía a la familia de los delfines. A pesar de su nombre, no se trata de un delfín de río. Lo que ocurre es que frecuenta estuarios y desembocaduras de ríos, incluidos el Mekong, el Ganges y, por supuesto, el Iwaradi. Ahora que ya conoces estos 10 animales, prepárate para los 10 siguientes. Ya estamos preparando la quinta parte de esta serie de vídeos y para no perdértelo solo tienes que suscribirte al canal.